En su sexta versión del mercado campesino virtual, empresarios y clientes de los productos presentados en esta versión agropecuaria hablaron acerca de la iniciativa en la que se han visto beneficiados. En el día de hoy realizamos la sexta versión del mercado campesino virtual, donde se recibió la solicitud de 110 pedidos por parte de la comunidad de Barranca Bermeja. Los corregimientos que participaron fueron los corregimientos del centro, Meseta San Rafael, Fortuna, San Rafael de Chucurí y Llanito. Estamos muy contentos con estas actividades que están realizando porque de esta manera se está apoyando el proceso de comercialización a los pequeños y medianos productores. Ellos están muy felices, en el día de hoy se vendieron aproximadamente 8 millones de pesos. Los domiciliarios dejaron dicho la importancia de esta labor, pues ellos fueron beneficiados de acuerdo a las compras hechas por los habitantes del puerto petrolero. Que la alcaldía distrital empezó con la iniciativa de estos productos del mercado campesino me han parecido súper buenos, muy excelentes. Todos los productos que he solicitado me han parecido de muy buena calidad y por eso es que los pedimos. A la alcaldía que nos brinda esta oportunidad de servir a los barranqueños, de evitar que ustedes salgan de sus casas y se expongan a la pandemia. Estamos cumpliendo con todos los protocolos, tapabocas, desinfección. Por medio de este trabajo de venta no presencial, los ciudadanos apoyaron a los comerciantes con sus compras en la que terminó con éxito total. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.